¿Todavía andamos descalzos? ¿Para qué queremos refrigeradores si no tenemos alimentos que meter dentro de ellos? ¿Para qué queremos tanques y armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? Debemos depugnar porque el hombre piensa en la paz. ¿Para qué queremos? ¿Es verdad que está en manos de ustedes los países poderosos de la tierra, verdes y colorados, el ayudarnos a nosotros los débiles? Pero no con dádivas, ni con préstamos, ni con alianzas militares. Ayúdenos pagando un precio más justo, más equitativo por nuestras materias primas. Ayúdenos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia, en la técnica, pero no para fabricar bombas, sino para acabar con el hambre y con la miseria. Ayúdenos respetando nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra dignidad como seres humanos y nuestra personalidad como naciones, por pequeños y débiles que seamos. Practiquen la tolerancia y la verdadera fraternidad que nosotros sabremos corresponderles. Pero dejen ya de tratarnos como simples peones de ajedrez en el tablero de la política internacional. Reconózcanos como lo que somos. No solamente como clientes o como ratones de laboratorio, sino como seres humanos, que sentimos, que sufrimos y lloramos. Señores representantes, hay otra razón más por la que no puedo dar mi voto. Hace exactamente 24 horas que presenté mi renuncia como embajador de mi país. Espero que sea aceptado. Consecuentemente, no les he hablado a ustedes como excelencia, sino como un simple ciudadano. Como un hombre libre, como un hombre cualquiera, pero que sin embargo, cree interpretar el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra. El anhelo de vivir en paz. El anhelo de ser libres. El anhelo de legar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, un mundo mejor, en el que reine la buena voluntad y la concordia. Y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor, en que todos los hombres, blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres, pudiésemos vivir como hermanos. Si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan solo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras que hace dos mil años, dijo aquel humilde carpintero de Galilea. Sencillo, sencillo, descalzo, sin frac ni condecoración. Amaos. Amaos los unos a los otros. Pero, desgraciadamente, ustedes entendieron mal. Confundieron los términos. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Armaos los unos contra los otros.